Bienvenidos a Ruta Comunal Controversia existe por la construcción de una edificación en el sector de la primavera ya que según los habitantes debido a las fuertes lluvias de los últimos días parte de una pared se vino abajo ocasionando algunos daños Estas son algunas de sus quejas Una pared que estaban elevando los constructores del edificio sin tener en cuenta las recomendaciones que le hizo la inspección de policía y la oficina de planeación violando igualmente las normas de seguridad industrial que para ese efecto deben cumplirse como son las bailarinas y las vallas protectoras generando a raíz de la brisa la caída de un muro que como ustedes ven afectó los patios afectó mi vivienda, afectó una jaula donde tenía unas mascotas mi hijo ocasionando la muerte de varias de ellas y generando una serie de destrozos y daños de materiales cositas domésticas que teníamos en el patio Nosotros hemos hecho mucho énfasis a la oficina de planeación Igualmente nos damos cuenta que no se han tomado los correctivos que sean radicales Yo en este momento sugiría a la oficina de planeación que se haga un cierre no temporal, un cierre permanente de la construcción hasta cuando todas estas normas de seguridad industrial se apliquen Igualmente se cumpla, estamos nosotros haciendo una investigación debido a una aprobación de una licencia de construcción donde no se cumplió lo reglamentado por el Plan de Ordenamiento Territorial de Ocaña En esta reglamentación ordenan unos retrocesos posteriores de 3 metros 3,50 y 5 metros Como ustedes pueden observar el edificio no los conservó y de manera sospechosa o sin explicación planeación aprobó una licencia de construcción donde incumple la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial Esto será notificado el día de mañana a la Procuraduría Igualmente con copia a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal Nosotros tenemos mucha inconformidad con el dirigente o el propietario de la edificación porque cada vez que hacemos una notificación o algo él sale de manera burlesca a evadir las responsabilidades Esta inquietud fue llevada hasta la Secretaría de Planación donde nos afirmaron en un primer momento que esta edificación tiene documentos necesarios como la licencia para poder construir y segundo harán el seguimiento y control para tranquilidad de los habitantes Ya hemos ido al sitio a verificar que fue lo que sucedió Lo que comentaron los dueños de la obra o del edificio fue que ellos montaron unos tres ladrillos en la parte superior de la edificación y fue cuando hubo el aguacero que vino con brisa y bajó, tumbó los ladrillos y le cayó a la casa al lado y hizo una afectación, unos daños y pues a su vez ellos requirieron la presencia de planeación y nosotros pues se actuó como con la inspección de policía con la inspección primera para verificar este caso y pues ya está en manos de la inspección de policía y ya pues ya llegarán pues las soluciones o las sanciones que tengan que ponerle a la edificación Según la inspección de policía ya se llegó a un acuerdo entre las familias afectadas y el encargado de la obra donde se comprometieron a reparar los daños ocasionados y a tomar las medidas de seguridad durante la construcción El acuerdo que se llegó tanto de las personas afectadas por la situación y el constructor del edificio fue primero pues el constructor se comprometió a realizar los respectivos arreglos de los daños que se originaron ese fue uno de los arreglos Igualmente el constructor se comprometió con la inspección de policía a colocar todas las medidas de seguridad ya sean bailarinas, mallas que eviten estos inconvenientes a futuros Igualmente hubo un compromiso por parte de las personas que son los propietarios afectados para permitir el ingreso del personal de la obra para que realicen las diligencias pertinentes Y hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal Sigan con más noticias del informativo TV San Jorge